¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Suscríbete al canal! ...aspecto a cómo es el fútbol hoy y por qué hay una parte de la audiencia que cree que el fútbol se está convirtiendo a veces en un producto más aburrido, que 90 minutos son a veces muy largos y que no pasan cosas, que a veces hay empates. La Kings League nace de una reflexión sobre cómo hacer más entretenido el fútbol. ¡Suscríbete al canal! Bueno, sí, jornada 4, divertido. Bueno, ya como todos saben que la Kings League es más para que la gente se pueda divertir y pasarla bien. Y bueno, yo acá que pude, tuve tiempo de poder jugar en una semana dos partidos, bueno, en realidad uno y medio. Así que, pero nada, la verdad que contento por todo como se está organizando esto. No la segueixo, em sap greu, eh? No la segueixo, però sé que està tenint molt èxit, perquè hi ha molts d'aquí del club que la segueixen i tot el que toqui el Gerard ha d'anar bé. Té la capacitat per fer-ho i té el lideratge positiu i crec que anirà bé, crec que està anant bé, no? A part el club ha fet un conveni amb ells, doncs escolta, al final és un espectacle, no? El futbol és un espectacle, aquesta Lliga ho és i els hi desitjo tot el millor, perquè s'ho mereix. Té la capacitat per fer-ho. Gracias por ver el video.